Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa ala muhammadin A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad Comenzamos en esta clase a hacer el tafsir o la interpretación de la sura Al-Zilzila Que significa el terremoto Cuando habla esta sura del terremoto habla de este movimiento sísmico, este terremoto y esta destrucción Que se dará al fin de los tiempos, se dará al fin del mundo Cuando sea la orden de resucitar y de dirigirnos hacia el día del juicio final Y que este universo tenga su fin Ya que comienza una nueva etapa en la vida del ser humano Cuando ya tenga que acabarse esta vida terrenal Y tengamos que trasladarnos al juzgado divino Al juicio final para poder ser juzgados y para poder ser dirigidos hacia nuestro último objetivo Hasta nuestra última meta Que es el paraíso o el infierno Esta sura que es medinense Desciende en Medina y tiene ocho alellas Nos habla de la situación de la tierra y del mundo en ese momento Que es una situación obviamente terrorífica para lo que estamos acostumbrados a vivir En donde se habla por ejemplo de un gran terremoto Que destruirá todo lo que hay sobre esta tierra Que la tierra comenzará a sacar de su interior Todo lo que tiene Que después vamos a ver en el tafsir de que se trata Que uno podrá ver finalmente sus acciones El día del juicio final Que la tierra será testigo en contra nuestra Cuando queramos ocultar lo que hicimos Dice Bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso Cuando la tierra se mueva Haga su terremoto digamos El zilzal es el movimiento sísmico o el terremoto Más que movimiento sísmico que es jizza en árabe O hazza en árabe El zilzal es un terremoto Un gran movimiento de toda la tierra Con destrucción Y cuando la tierra saque su carga Lo que carga en su interior Hacia afuera Y cuando el ser humano diga Que es lo que ocurre O que es lo que le ocurre a la tierra Aquel día la tierra Hablará sus noticias Hablará su propio discurso Dirá y contará su propia historia Según lo que Dios Su señor O tu señor Le habla el profeta Le ha inspirado O le ha revelado Dice ese día La gente saldrá En diversos grupos dispersos Digamos El ashtata Vendría a ser dispersado Separado Para ver sus acciones Y aquel que Haya hecho Digamos Actos En la medida O en el Con el peso Digamos De un átomo Que después vamos a A ver si se traduce como átomo O como cualquier otra cosa De bien lo verá Y aquel que haya hecho O que haya actuado En la medida De un átomo O en el peso de un átomo De mal También lo verá La primer parte De la sura Que dice El zilzal Tiene que ver Con que la tierra Va a haber un terremoto Total A diferencia De los terremotos Normales Antes del fin del mundo Generalmente Cuando hay un terremoto En la tierra Se mueve parte De la tierra Por ejemplo En tal país En tal ciudad En tal pueblo O en tal zona geográfica Hubo un terremoto Significa que es Digamos Limitado En una zona determinada Entonces Nunca fuimos testigos De un terremoto Total O general De la tierra Los terremotos Generalmente son Por partes Mientras que el día En donde se acaba Este mundo Y en donde vamos A resucitar Para dirigirnos Al juicio final Ese zilzal Ese movimiento Ese terremoto Será total Y absoluto Será general Es decir Que toda la tierra Tendrá un terremoto Imaginen Cuando existe un terremoto En una zona determinada Que tan grande Es eso Y cuan difícil Es De alguna forma Enfrentar Ese tipo de suceso Imaginen Cuando toda la tierra Está en esa situación Cuando hay un terremoto Que abarca toda la tierra Entonces por eso dice Cuando Se mueva la tierra Y repite esta palabra Zilzal Porque El tema del terremoto En árabe Hay un verbo especial Que sería Obviamente No es la traducción Pero yo lo voy a decir Para que se entienda Es como terremotear O sea Como que hay un verbo Para el movimiento O sea Sería Cuando se mueva la tierra En su terremoto O sea Cuando haya un terremoto Y nuevamente Repite terremoto Para darse A entender Digamos Esta cuestión Para que Nos explique Que en realidad El terremoto No es un terremoto Geográfico Digamos De una zona Sino es un terremoto Total Por eso dice Y da zulzilat Cuando haga un terremoto De la tierra Zilzal Nuevamente repite La palabra terremoto Para explicar justamente Esa cuestión Ese día dice La tierra Sacará De su interior Sacará De su interior Hará manifestar Lo que estaba Oculto Saldrán De abajo De la tierra De las profundidades De la tierra Todo lo que esconde La tierra Dice Azqal Azqal Es el plural De zeql Zeql es el peso O la carga Por ejemplo Cuando uno monta Un caballo O un burro Con cualquier tipo De montura A la montura Que va Digamos Que se carga En las dos partes Le llaman Zeql Por eso En el hadith De taqalain Que ya habíamos Leído en alguna oportunidad Que dijimos Eran los dos grandes pesos Que muchas veces Lo traducen Como dos grandes joyas O cosas valiosas Esos dos pesos Le llaman justamente Teqlain O taqalain Acá dice Que allá es Dual De dos Acá dice Azqal Que es el plural De zeql O sea Saque todas sus cargas Todo lo que carga En su interior Y bueno Con respecto A lo que carga En el interior Los Mufassirin Los exégetas De Corán Han hablado De varias cuestiones Pueden ser Que sean los mismos Cuerpos De la gente Que está enterrada Porque como es el día Del fin del mundo Digamos Todo aquello Que estaba enterrado Hasta el momento Saldrá Dentro de los cuales Se encuentran también Los cuerpos De los muertos Muchos dijeron No Serán los tesoros Que esconde la tierra O que escondió la tierra Durante toda esta Vida terrenal Para que uno Se asombre De tanta riqueza Y tanto tesoro Que existía Debajo de la tierra Y ya Era el fin del mundo No podía Digamos Uno Aprovechar Eso Y muchos dijeron Que no Son los minerales Que tienen la tierra O son por ejemplo Los líquidos Distintos Las distintas materias Pesadas Que existen en la tierra De minerales Y líquidos Una especie de lodo Por ejemplo Que cuando ocurre El tema De los volcanes Sale a flote Digamos Y se manifiesta Aquello que el volcán Escondía Debajo De sí O alhamdulillah Y rabbi al alami Y se manifiesten en la tierra Y se manifiesten en la tierra Y se manifiesten en la tierra